Bueno, estas jornadas intentan de alguna manera tener una relación entre el mundo de la gestión de los sitios de memoria y de la promoción de los derechos humanos con investigadores de CONICET. Se supone que es un buen momento para que se establezca un diálogo, un intercambio de ideas, pero también de experiencias que los investigadores puedan aprender de la gestión y que quienes estamos en la gestión podamos, de alguna manera, dialogar con los investigadores. Hoy se hace la presentación de la primera jornada, ya que va a dar cuenta de un trabajo que se viene realizando hace tiempo por iniciativa del subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pizzoni, que llevó adelante con un convenio con el CONICET, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para intentar, y lo hemos logrado, articular las distintas iniciativas que existen. El CONICET tiene un montón de becarios que una de las materias que más investigan es justamente el proceso de erradicación de la impunidad a través de la política de memoria, verde y justicia. Desde un proceso social a un proceso de políticas públicas. Esta materia, esta área que, lógicamente, ha traído mucho que reflexionar durante todos estos años, es parte de la ciencia social, es parte de ciencia aplicada y es parte del debate de los historiadores, los sociólogos y los derechos humanos como políticas de Estado cuando generan profundas transformaciones en la vida social de un país, vale la pena investigarlo y producir conocimiento y articularlo. Mañana hay talleres internos en el sitio de Memoria de la Perla y luego va a haber una charla sobre justicia a la tarde, en este mismo horario, aquí en Radio Nacional.